En San Andrés Cholula, Puebla, iniciaron los festejos para venerar a la Virgen de los Remedios, tradición que se lleva a cabo desde hace 300 años. Se trata de una tradición que une a las dos secciones encargadas de realizar los tapetes florales que por unos días se convierte en un paraíso con flores que enmarcan el arte en tapetes. Inician festejos a la Virgen de los Remedios en San Andrés Cholula, Leo Paisano, es una labor que requiere de días para alcanzar esta postal que deleita a los visitantes, el florista y el alfombrero tarda alrededor de una semana para hacer el arreglo y la alfombra, detalló la florera Verónica Tecaxco. Colocar los castillos de pirotecnia tarda cuatro días para instalar cada torre y tener todo con la precisión necesaria para un espectáculo que concentra a cientos de visitantes. Inician festejos a la Virgen de los Remedios en San Andrés Cholula, Leo Paisano, inician festejos a la Virgen de los Remedios en San Andrés Cholula, Leo Paisano, en esta ocasión son tres cuerpos, tres torres cada una con con catorce cuerpos y trescientos bombas de piro musical, comentó el castillero Roberto Romero, una convivencia muy bonita que hermoso arreglaron la iglesia y un esparcimiento, agregó una visitante del lugar. San Andrés Cholula está de fiesta, donde confluye la tradición, la devoción y el color, inician festejos a la Virgen de los Remedios en San Andrés Cholula, Leo Paisano, inician festejos a la Virgen de los Remedios en San Andrés Cholula. Leo Paisano, Leo Paisano, presidente municipal de San Andrés Cholula, Puebla, compartió en sus redes sociales que, debido a la tradicional celebración en honor a la Virgen de los Remedios, también se lleva a cabo el cuarto festival del mole. Inician festejos a la Virgen de los Remedios en San Andrés Cholula, Leo Paisano, inician festejos a la Virgen de los Remedios en San Andrés Cholula. Leo Paisano, cientos de turistas y visitantes de la demarcación se dan cita para disfrutar de las diferentes actividades, así como de los adornos que fueron instalados en la parroquia durante la feria en honor a nuestra Santísima Virgen de los Remedios. Reconozco el esmero, dedicación y amor de cada una de las personas que hacen posible esta gran celebración, concluyó. Así de hermosa lució nuestra parroquia durante la feria en honor a nuestra Santísima Virgen de los Remedios. Reconozco el esmero, dedicación y amor de cada una de las personas que hacen posible esta gran celebración. click.twitter.com barra queachenvergen77, leopaisano, arroba leopaisanoa, y un 26, 2018 con información de Héctor Raniel K.